Música La buena con mi lúa En la sotumbe, presente En la sotumbe, presente Vuelve a la nación Vuelve a la nación Trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria Sinaza Salieron a las calles en voz de protesta A exigir que se les reconozca derechos laborales Que no gozan por muchos años Bueno, buenos días Nuestro principal objetivo es la homologación de nuestros salarios Al igual que otros organismos adscritos a agricultura Ya que nuestros salarios están congelados a más de 12 años Y entonces nosotros tenemos ya por la situación económica Y ha pasado tanto tiempo necesitamos que se suban los salarios El SENASA es un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego Y por más de 12 años no se le ha homologado el sueldo a sus trabajadores Ellos exigen estos derechos por ser de justicia Los salarios son variables Hay bastantes diferentes categorías Pero oscilan entre mil soles en algunos lugares Hasta 4.300 que son los jefes Pero en promedio yo creo que el salario es de 2.000 a 2.500 soles Pero hay otras instituciones que perciben muchos mejores sueldos Que son similares a lo que hacemos nosotros Somos adscritos al Ministerio de Agricultura Esperando que el Ministerio de Agricultura y Riego Tome acciones al respecto Y así beneficiar a más de 50 trabajadores Que elaboran en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA TUMBEL Bueno, el pedido que estamos haciendo es a nivel nacional En Tumbes estamos hablando En Tumbes somos alrededor de 50 trabajadores en promedio Más o menos esa es la cantidad que serían beneficiados Aparte de esto de los sueldos ¿Cuál es el otro reclamo que ustedes tienen como trabajadores de su casa? Bueno, ese es el principal reclamo que estamos haciendo nosotros Sí, el incremento de nuestro salario ¿Qué le pediría a las autoridades competentes sobre esto? Sí, solamente que escuchen nuestro llamado Y pues intenten mejorar la situación Ya que esto es un reclamo a nivel nacional Bueno, esperemos que mediante el diálogo que se está estableciendo ahora Se llegue a un buen acuerdo Eso se espera Eso se espera No, no, no